El domingo llega a Nova un nuevo capítulo de venganza. Me casaré con esa chica. Y el final más esperado se acabó. ¡Jaren! ¿Qué has hecho? A las nueve y media, capítulo de estreno de Erjai. Y después... ¡Eres una basura! ¡Qué le haces! ¿Qué le has dicho? El gran final de madre en Nova. Si quieres los mejores regalos de...